Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo, aquí me tienes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Mujer Quédense ahí pegaditos a la pantalla de Canal 2 porque prometo un programa súper interesante Antes de ir a los títulos, quiero agradecer la invitación a la Mutual Cultural Círculo Italiano de Miramar que me invitaron a su desfile anual Realmente estuvo hermoso, felicitaciones, tanta calidad y calidez en la gente que no se podía creer Gracias a Laura y a toda la gente, a Lidiana Bonelli, a toda la gente, a Nelly que mandó tantos mails, mil gracias Nelly A todos ustedes, Miramar presente como siempre en Magazine Mujer, muchísimas gracias Ahora sí, los temas que vamos a abordar esta semana Música